Cuando se anunció que venía una representación del gobierno haitiano al palacio, mucha gente de manera ingenua pronosticó la solución del conflicto. Ya hoy todos sabemos que apenas salió esa gente del palacio, el presidente anunció bien en Cojoquello, el cierre definitivo, el cierre total de la frontera con Haití, lo que significa que incluso ni siquiera podrán salir por los aeropuertos de República Dominicana la gente de clase media, clase alta de Haití, que solía hacerlo por ese canal. Pero hay un problema más grave que la crisis del canal de riego del río Dajabón o masacre, como le llaman ellos. Un problema que le precede y que me queda claro que el presidente Luis Abinader nunca supo procesarlo. Y ahí tenemos que recordar a Platón que en su libro La República, que muchos entienden como que es un asunto elitista, que no deja de serlo, ciertamente, en torno a la figura del filósofo que dirige los asuntos de Estado o los asuntos públicos, los asuntos de la república. No, no es así. Lo que plantea es que si usted se va a abocar a dirigir la cosa pública, la cosa de todos, usted necesita tener una formación filosófica. Quien tiene esa vocación necesita también convertirse en un filósofo. Eso es lo que plantea Platón en La República. Pero aquel que va a abordar el tema dominico haitiano desde el Estado necesita una formación sociológica. Y para tales fines, se la voy a poner fácil. Necesita echar mano de los libros de Juan Bosch. Por ejemplo, El Caribe, Frontera Imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Por citar unos rápidos, que me llega al vuelo, ¿no? Usted tiene que tener conocimiento histórico. No es que sea un conocedor profundo de la historia, pero tiene que tenerlos. Sociología, historia e incluso un poco hasta de folclor. No es que sea un conocedor de folclor. Digo todo esto porque es a partir de ahora cuando Luis Abinader se va a comenzar a dar cuenta de cuál es el auténtico problema con Haití. Un problema que es mucho más grave que lo del río Aquel y el canal, porque todo eso no son más que síntomas. No son más que ramas, por así decir. Ramas que brotan de un tronco que tiene que ser cercenado. De un tronco que tiene que ser derribado. Señores, nos hemos pasado décadas asistiendo a esa nación. Me explico. Sacando lo del terremoto del 2010 en donde nobleza obliga, como se dice, teníamos que socorrer a Haití por un imperativo humano moral. Había que hacerlo, pero sacando ese episodio se le pidió a República Dominicana que se encargue del programa de cedulación de los haitianos. Ríanse ustedes. Pero actualmente alrededor del 34% de las parturientas de Haití vienen a RD. Eso es un caso, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos cientos de miles de haitianos que como no pueden encontrar sustento digno en su propio país, vienen a RD. Construcción, el sector de las frutas, el sector también de transporte, ahora con los motoconchos. Pero también hay que simplemente vienen por temor. No se sienten seguros en su propia nación. Y entonces vienen a RD. Y en fin, hay tantas razones por las cuales estar en RD y no en Haití. Entonces, nos hemos mantenido durante décadas asistiendo a esa nación. Y esa asistencia no ha hecho más que impedir que esa nación desarrolle de manera endógena los hábitos colectivos necesarios para echar ese país adelante. Porque ya ni siquiera tienen el incentivo. Porque saben que por más mal que esté la situación, tienen una esperanza en República Dominicana. Pero esa esperanza que los ayuda a mantenerse en pie es la misma que le inhibe a ellos la capacidad, la facultad de en su propia nación hacer lo que hay que hacer para echar ese país adelante, como lo hicimos nosotros. Como lo hicieron los hebreos, los judíos. Dije hebreos en Israel. Y así sucesivamente. Ese es el gran problema. Y nosotros hemos ayudado a fomentar ese problema por el simple hecho de que no hemos tenido el valor de pararnos y decirles Miren, hasta aquí llegó ya. Ya, ya, fájense ustedes. Ustedes trabajan. Ustedes son un pueblo trabajador. Vayan a trabajar pero en su país. Procuren echar su país adelante ustedes. Que ninguna nación ha echado hacia adelante con ayudas. Y eso lo sabe cualquier estratega geopolítico. El fenómeno de un país que alcanza el desarrollo se da sobre una dinámica económica sostenible, endógena, que atrae, oigan bien, que atrae la inversión extranjera, que atrae el capital que viene de los grandes organismos multilaterales. Que eso es lo que no nos dicen. Porque es preferible vender la idea de que tal país se desarrolló con el capital de fulano. Porque vino el Banco Mundial. O porque Europa se apalancó con los 10 mil millones del Plan Marcher. No. Esos países tenían un núcleo endógeno de hábitos y creencias que iban orientados en la misma línea de la explotación material, del desarrollo y adquisición de conocimiento científico y aplicado a través de la tecnología. Ahora, es más fácil hacerse la víctima. Porque la víctima tiene una lógica económica. Hacerse la víctima, repito, tiene una lógica económica. O sea, conseguir la mayor cantidad de recursos posibles a través de la empatía evocada en el otro con el mínimo trabajo invertido. En este caso, el mínimo trabajo invertido es básicamente usted mirar al otro así como procurando dar pena y lástima. Ese es el complejo de la víctima. Pero para ser justo con esa nación de al lado, eso es algo que no solo se ha cultivado allí. Hoy en día, hacerse la víctima está de moda. Incluso en países de desarrollo rampante como Estados Unidos. El gran problema aquí es que no hemos sabido decirle a esa nación tienen que fajarse ustedes en su país. Ustedes no pueden pretender vivir del DAO, de la lástima ajena. Tienen que trabajar. Así como ustedes trabajan en este país o en otro, trabajen allá. Y así como ustedes exigen derechos aquí, exíjanlos allá a sus políticos y también una responsabilidad a sus empresarios. Allá, no aquí. No hay mejor acto de humanismo de cara a esa nación que procurar hacer todo lo posible para que ellos en su tierra tengan todo aquello por lo que salen fuera. Simple. No tengo más nada que decir por ahora. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Pero en la parte final yo les voy a dejar un video de Pelegrín Castillo. Un video viejísimo. Pero en ese video, Pelegrín Castillo aterriza el problema. Escúchenlo porque es un asunto que usted dice, bueno, aquí no hay más nada que agregar. Ahora sí, nos vamos. Esas buenas relaciones que hay con Haití son más formales que reales. Porque son relaciones buenas fundadas en qué? En el incumplimiento de la Constitución y de las leyes dominicanas. Tenemos buenas relaciones porque tenemos una frontera abierta. Tenemos buenas relaciones porque los consulados dominicanos están repartiendo sin restricciones visas. Tenemos buenas relaciones porque estamos permitiendo la desnacionalización de los mercados laborales. Perjudicando a los dominicanos más pobres. Y no lo digo yo si no los informe de los organismos internacionales de lucha contra la pobreza. Tenemos buenas relaciones porque hemos permitido que el registro civil y electoral del país sea falsificado considerablemente otorgándole la nacionalidad que no le corresponde a cientos de miles de nacionales haitianos que están decidiendo aquí procesos electorales en muchas zonas del país. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos seriamente ¿cuál es el sentido de esas buenas relaciones? Tenemos buenas relaciones porque estamos aquí sectores de la política, del empresariado, de la sociedad civil, de la intelectualidad, tratando de obtener ventajas con las potencias y con los organismos internacionales sobre la base de administrar la crisis haitiana en República Dominicana. Y de esa manera no ayudamos a Haití. Haití necesita como nación un esfuerzo serio de solidaridad con Haití en Haití para reconstruir Haití. Y eso no va a venir mientras aquí existan posibilidades. dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví en la República Dominicana por dos años. Era un cuidador de la casa era un llamador que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca a su hija que él tiene a su esposa. siempre le ha gustado jugar en la Galacuato porque a veces le salen un premio dos premios tres premios su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato yo soy contento Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 9741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel 2A 2A 2A